La XXII edición de la Feria de Turismo Interior arranca en Valladolid con la participación de 300 expositores y una amplia presencia internacional, siendo Japón el país invitado. En total vamos a contar en estos días en Valladolid, en Castilla y León, con más de 17.400 profesionales del sector turístico. Ello nos anima a augurar unas buenas perspectivas, tanto económicas como de gestión comercial. Y es que el turismo de nuestra comunidad está pasando por su mejor serie histórica. El número de viajeros no deja de aumentar. Castilla y León, como muestra el stand ubicado en el pabellón 4 de esta Feria de Muestras, ofrece turismo cultural, naturaleza y gastronomía. Y justamente esta es la temática elegida para la promoción de nuestra comunidad. Gastronomía es cultura. Quisiera destacar una cita importante y es que el año pasado, en 2017, el impacto económico del turismo gastronómico en Castilla y León fue de 520 millones de euros. Gastromarket, Intour Negocios o Intour Innova son otras de las novedades que esta feria ofrece a todos los visitantes hasta el próximo día 25.